Recibir la comunión en la mano o en la boca. ¿Qué es lo importante? Recibir la comunión en la mano o en la boca son importantes, pero no fundamentales. Podemos descuidar lo esencial. En la pandemia y después de la pandemia, seguimos escuchando a personas especialmente muy piadosas discutir si deben recibir la comunión en la mano o en la boca, olvidando, como decía el Inés arriba, lo esencial. O sea, que se puede comulgar de las dos maneras, porque la iglesia lo permite. Lo importante es comulgar en gracia de Dios. Esto es lo esencial. Sí, lo esencial es la condición en que recibimos a nuestro Señor, con fervor, sabiendo que es Jesús sacramentado y está vivo. San Pablo lo advertía. Quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y si en la Eucaristía Jesús está realmente presente, esta presencia real nos trae también consecuencias reales. Decía Santo Tomás de Aquino. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto. Pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Comulgar, por tanto, es una bendición, un regalo de Dios que se nos permite. Pero también es un asunto muy serio y debemos prepararnos adecuadamente. Y no te confundas, confesarte no te da derecho a comulgar, solo te hace humilde y consciente de la necesidad de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de darse para la salvación del mundo. Agradezcamos pues a Dios la facilidad que tenemos para acercarnos a Él. Tenemos un templo cerca de nuestra casa. Tenemos cerca a un sacerdote dispuesto a escucharnos y para celebrarnos la Eucaristía. ¿Qué hace falta para que yo me acerque? Confianza, sinceridad conmigo mismo, fe en Dios, supera estas ataduras. Y acércate a comulgar sabiendo que a quien vas a recibir en la hostia consagrada, con humildad, con fervor y un inmenso amor, es a Jesús sacramentado. Y no solo tú, son muchas otras personas que se acercan a comulgar. Y si todos lo hacemos con la debida disposición, pronto lograremos una mejor convivencia. Alejaremos la violencia y la indiferencia.